Las anheladas obras de intervención en un tramo de la vía Sonzón-La Unión avanzan lentamente. Esta semana este noticiero estuvo en los sectores donde se adelantan los trabajos y se pudo evidenciar que no estaban laborando. Según la socialización de las obras que se llevó a cabo en la vereda El Cardal del municipio de La Unión, estas debían terminar el pasado 15 de abril del 2023. Obras que están a cargo de la empresa Consorcio La Unión S.E.A. Respecto a los trabajos de intervención de la carretera La Unión Sonzón-Nariño-Argelia, es bueno aclarar que la intervención de La Unión a Sonzón es competencia de LIMBIAS y de Sonzón-Argelia-Nariño es competencia de la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura del Departamento. Frente al tramo Sonsón-La Unión, los trabajos se vienen realizando, no se ha parado. Aparentemente van lentos, pero viene sabido que en el momento se encuentran en las obras civiles, es decir, en muros de contención, en filtros, en el levantamiento de capa asfáltica que ya se realizó en los tramos que van a ser intervenidos. Según los promotores de la firma TON, movimiento que busca que las instituciones inviertan en las vías de la región, en el caso de la vía hacia Nariño se logró el objetivo. Y referente al trayecto Sonzón-Argelia-Nariño, bien sabemos que se intervino el sector de Río Arriba y el sector de Río Negrito, aclarando que en Río Negrito en el momento están haciendo una intervención de más de 5 mil millones de pesos. Con esto, el gobernador de Antioquia y el secretario de Infraestructura del departamento, Santiago Sierra, honran su palabra en el sentido de que habían manifestado que el trayecto iba a ser intervenido oportunamente. En días pasados estuve por ahí cerquita al sector de La Buena Esperanza y pude apreciar ya su intervención. Lo cierto por ahora es que el mantenimiento en los tramos seleccionados de la vía Sonzón-La Unión no avanzan de forma eficaz, dejando a la fecha la capa asfáltica levantada y algunas obras transversales, otras sin hacer y algunas en notorio deterioro. De igual manera, quiero aclarar que desde el 19 de abril se envió a la interventoría del municipio haciéndome vocero de los más de 5 mil personas que firmaron o suscribieron el firmatón solicitando información sobre las obras que se están realizando. Y de igual manera, el destino final que le hicieron a la capa asfáltica que levantaron. Este es el momento en que no hemos recibido respuesta y esperamos que próximamente tengamos información al respecto. Este noticiero se comunicó con la interventoría de la obra, la empresa Ingeniería y Consultoría Ingecon-Sas y manifestó no encontrarse en el municipio de Sonzón, por lo que no podía dar información. Igualmente, no ha sido posible establecer comunicación con la empresa contratista. ¡Gracias!